Les contamos qué deben hacer en caso de sufrir un accidente. Aprovechamos esta feria para explicarles qué deben hacer si van conduciendo su vehículo y sufren un accidente de tránsito. Está la policía de tránsito, en su efecto ellos llaman, en estos momentos tenemos el apoyo de la Ruta del Sol, que tiene sus ambulancias, ellos envían las ambulancias, generalmente los accidentes de tránsito en la carretera nos los trae la ambulancia de la Ruta del Sol. En todo momento, con seguro o sin seguro, está la obligación de la atención en la urgencia, la estabilización de la urgencia. Los documentos que deben portar son los siguientes y deben estar al día. En caso de sufrir un accidente de tránsito, los documentos que debemos tener en regla son el SOAT, tarjeta de propiedad del vehículo, licencia de tránsito y documento de identificación. Si el SOAT no es mío, la moto no es mía, debo tener los documentos, fotocopia de la cédula del dueño de la moto, y del dueño del SOAT. Si es menor de edad o no tiene los documentos en regla, las multas son soportadas por el FOSIGA por un tiempo limitado. El Fondo de Solidaridad y Garantía es un señor prácticamente que no tiene ninguna oficina. Es un fondo que todos tenemos en caso de un accidente, en caso de una catástrofe. Es manejado por el gobierno a nivel nacional. Si el accidente es grave y debe recibir servicios médicos, esto es lo que debe hacer. En caso de un accidente de tránsito hay que clasificarlo porque hay traumas cranocefálicos leves, hay traumas moderados, hay traumas severos. Depende si uno le puede prestar la atención o si no transportarlo de una vez a un centro asistencial. Si hay que trasladarlo de manera urgente, depende de la gravedad del paciente. También es importante tener conocimientos básicos sobre primeros auxilios. Primero tiene que inmovilizarle su área afectada, primero observarlo bien, donde presentó el trauma, si en su cabeza, si en el brazo, si en la columna. Tratar de movilizarlo, no transportarlo en una moto ni en un taxi, sino llamar a la ambulancia y así le presten su atención inicial. Si usted sufre un accidente a lo largo de la ruta del Sol Sector 2, no dude en llamar a la Línea Nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Este es un servicio que se ofrece 24 horas al día y 365 días al año.